decir, porque no podía hacerlo en el comentario, que hay un regreso a la justicia física, a la justicia ordinaria, a la justicia cardinal. A partir del día primero se ha anunciado desde el Poder Judicial que la virtualidad deja de ser la forma única de conocer una causa, de conocer un proceso en justicia. Era ya necesario, era inaguantable, lo habíamos dicho muchas veces, no se soportaba ya, por múltiples razones que hemos explicado. Hay un regreso a la justicia, hay un regreso a la justicia humana. No es que no se implementen y no se empujen vías, incluso se privilegien vías y formas hacia el futuro de virtualidad que al final es imparable en el mundo vida de esta era, pero no se puede de pluma y porrazo y de una manera definitiva, como un borrador, eliminar un sistema de justicia para implantar la virtualidad en un país con tantas debilidades, con tantas deficiencias y con tantos problemas de orden técnico, eléctrico y tecnológico y con una gran brecha. Qué bueno que hay un regreso a la justicia. Fue una batalla de los abogados, de los actores del sistema de justicia en todo el país. Nosotros también estuvimos haciendo mucho esfuerzo en ese sentido porque ya era inaguantable. Qué bueno que hay un regreso a la justicia presencial, pública, oral, abierta, visible, física en la República Dominicana. Mira, a propósito de la pandemia, se acuñó como modismo un término que fue la covidianidad. ¿Qué trataba de proyectarse con ese término? Que nosotros teníamos que construir nuestra cotidianidad, con la presencia del COVID. ¿Y por qué había que construir esa covidianidad con la presencia del COVID? Señores, es porque la cotidianidad define el desarrollo de la vida. Se produce, digamos, leche y la leche se produce cuidando que la vaca se mantenga en el área donde puede comer y tomar agua. Y después se ordeña la vaca. Y si no hay tecnología, se ordeña la vaca con la mano izquierda y con la mano derecha. Y la leche, para protegerla del daño que le hacen algunos microorganismos, se hierve, se pateoriza, en alguna medida, si vale el término. Y después se consume. Pero observa que para darle esa leche a un niño cuya madre no la produce, o para usted consumirla, o para un anciano, ha habido que desarrollar ese proceso. Pero eso se da con la fabricación del café, con la siembra y la cosecha del arroz, y con la carne, y con el combustible, y con la fabricación de un carro y una bicicleta. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue una pandemia. Y la gente tiene que entrelazar la cotidianidad con el COVID y construir la COVIDianidad. Y seguir desarrollando la vida humana hasta que pueda ser eliminado el COVID. Y eso vale para eso. Vale para el colmado. Vale para el hotel, el hotel, el resort. Vale para todo. El desafío ahora mismo no es atrinquerarse y esconderse. El desafío es recuperar la normalidad sin que ponga en riesgo la salud o el control que va teniendo el mundo del COVID. Es una reflexión elemental. Había mucha gente pasando hambre. Había muchos abogados entrando a la miseria. Pero también está siendo retardado todo proceso conflictivo en la sociedad. Construyendo el caldo de cultivo para que la gente comience ahorita a resolver su problema por su propia cuenta. Regresando a un estadio superado de la humanidad. Eso es así, Ricardo. Bueno, nos vamos de inmediato con los titulares de las principales informaciones que se han producido en el país en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud Pública anunció hoy la muerte de 11 personas por coronavirus, aunque ninguna corresponden a las últimas 24 horas. Las mismas acumulan un total de 2.087 fallecidos en el país. Este boletín, que es el 190, tiene como información también que 475 casos nuevos se incorporaron a las estadísticas para definir un total de 110.597. Actualmente, el número de casos activos es 23.900. Y la tasa de letalidad se sitúa en 1.89%. El dirigente político Domingo Contreras abocó porque el noveno congreso del PLD sea de reingeniería de la organización política, que participen nuevos actores, sea inclusivo de sus bases y que reconecte los liderazgos políticos y sociales. El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guava, cuestionó a quienes promueven la candidatura de Edi Olivares para presidir la Junta Central Electoral y dijo que la pregunta que se hace es si el PRM hará lo mismo que el PLD luego de haberlo criticado. El presidente de la República, Luis Abinader, encabezará a la tarde de este viernes la reunión del Consejo de Ministros. La reunión estaba pautada a iniciar a las 3 de esta tarde, igual que rumbo de la tarde, y se llevaría a cabo en el Salón del Consejo de Gobierno del Palacio Nacional. A partir del 1 de octubre del presente año, y ese fue el comentario de hace unos minutos del doctor Ricardo Nieves, se contempla la ampliación de los servicios presenciales en la sede de en todo el país de los servicios judiciales. Bueno, recordamos que esta y otras informaciones puede encontrarla ampliada en el portal de Radio Cadena Comercial, que lo es rccmedia.com.do ¡Oh!